¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Una luna al sol no va a cruzar Para todos brillar su distinción Porque muy graves son las montañas Siendo muy pequeño el mundo es Muy pequeño el mundo es Muy pequeño el mundo es Le grabamos en monta Muy pequeño el mundo es Muy pequeño el mundo es Muy pequeño el mundo es Le grabamos en monta Muy pequeño el mundo es 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 Le grabamos en monta Muy pequeño el mundo es 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 ¡Ay! 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 ¡Ay!